¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina, estamos en Hamlet's The Arts Pedregal y hoy vamos a jugar con nuestros amigos de Novelmex y va a estar muy divertido, así que ¡acompáñenme! Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es Todos Ganan Jugando. ¡Comenzamos! Y ahora Juego Amigos, estamos listos para la trivia con nuestros participantes. Y aquí les voy a presentar a nuestro participante número uno que se llama... Alexis. Alexis. También tenemos aquí a... Ana. Ana. A Carlos. Carlos. Paco. Paco. Matilda. Matilda. ¿Y su hermanita? Amelia. Amelia. ¡Súper bien! Ahora les voy a explicar. Les voy a hacer unas preguntas que traigo en una tarjeta. Cuando sepan la respuesta, corren y tocan aquí. Y el primero en tocar tiene derecho a responder. Quien responda correcto, le voy a entregar la tarjeta. Y al final, quien tenga más tarjetas de respuestas correctas es el ganador. ¿Están listos? A ver, no escucho. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Súper bien! Entonces, vamos a comenzar. Pongan atención. La primera pregunta es... ¿Cuál es la marca de Harry Potter? A ver, primera mano que veo aquí. Veo segunda y tercera oportunidad en caso de que no responda. Y al final, cuatro. ¿Ok? Carlos. Un rayito. ¿Un rayito en dónde? En la frente. ¡Excelente! Le damos la primera respuesta correcta. ¿Listos? Prepárense para la siguiente pregunta es... ¿Menciona el nombre de uno de los sobrinos de Donkey Kong? ¿Ok? Creo que era Diddy Kong, ¿no? Diddy Kong es correcto y el otro sobrino es Dixie, así que aquí tenemos tarjetita. Muy bien. Estamos listos. Siguiente pregunta dice así... En la película de Lego, ¿qué pasa cuando Unikiti se enoja? ¿Vieron la película? Mi amigo. Se convierte en roja. ¿Se pone gigante? Ok, vamos a dársela por buena. Tenemos aquí... Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que pasa o en qué consiste el maleficio de Abadakedabra? A su oponente. ¿Cómo? Mata al oponente. Exactamente, mata al oponente. Vamos a otra pregunta. Menciona la identidad secreta de Aquaman. ¿Cómo se llama Aquaman cuando no es Aquaman? Arthur. Arthur. Arthur Curry. Muy bien, excelente. Yo no me la hubiera sabido, chicos, la verdad. Siguiente pregunta. ¿Con quién se casó en Lego la película Batman? ¿Con quién se casó Batman? ¿En Lego la película? ¿Y la? ¿Lucy? ¿Con Lucy? No es con Lucy. A ver. Con un corazón. Con un corazón. La reina soy lo que quiero ser. Excelente, Ana. Muy bien. ¿Cuál es la frase favorita en Lego la película de Batman? Batman. Ay, ¿cómo iba? ¿Yo soy Batman o algo así? Exacto. Yo soy Batman. Súper bien, te entrego tu tarjeta. Y tenemos aquí... A ver, este es de Nintendo. ¿De qué color es Wario? Amarillo. Amarillo. Con morado. Exacto, amarillo con morado. Un pasito para atrás todos porque ya estamos muy adelante. Eso es, siguiente pregunta. Los más grandes un poquito para atrás. Eso. A ver, de Nintendo también. En Mario Kart, ¿qué hace el caparazón azul? En Mario Kart. Este, cuando lo lanzas se va directamente al que está en la primera posición. Le pega en la cabeza y pues dan la cabeza azul y la pelota. Excelente. Todo eso sucede, en efecto. Pongan mucha atención. ¿A quiénes hace referencia el nombre de Shazam? Menciona tres por lo menos. A Zeus, Aquiles y a Salomón. Exactamente. Súper bien respondido. Vamos por otra pregunta de Harry Potter. ¿Cuál es la mascota de Harry Potter y cómo se llama? Se llama... Se llama... ¿Qué? Es una le... Es una... Una lechuza. Y se llama... ¡Headwing! Pero está excelente. Adivinaste que era una lechuza. Muy bien. Pongan atención para la siguiente que dice... ¿Cómo se llama el juego de peleas de Nintendo? Smash Bros. Exactamente. Súper Smash Bros. En Harry Potter, ¿quién es Draco Malfoy? El hijo de... A ver, Carlitos tocó primero. Es un buscador de Slithering. Es el enemigo de Harry Potter. Y es el hijo de... Draco Malfoy. Lo hiciste excelente. Porque además nos dijiste a qué casa pertenece y todo. Es el hijo de Lucio, exactamente. Pero todo lo demás lo escribiste muy bien. Así que regresa a tu lugar con tu tarjeta. ¿Cuál es el principal enemigo de Mario Bros? El principal enemigo. Bowser, Bowser. Bowser, exactamente. Toma tu tarjeta. Si no me la quedo, ¿eh? Menciona tres integrantes de la Liga de la Justicia. Wonder Woman, Flash y Wonder Woman. Exactamente. Muy bien contestado. Vamos por dos preguntas más. En Harry Potter, ¿quién es el que no debe ser nombrado? ¡Ay! A ver. ¿Quién llegó primero? Ella llegó primero. Voldemort. Lord Voldemort. Exactamente. Este es para ti. A ver. ¿Cómo se llama el hermano de Mario Bros? Luigi. Él respondió Yoshi y después respondiste Luigi, así que se la voy a dar a él, pero lo hicieron excelente. Ahora cuenten sus tarjetas. ¿Seis? Dos. ¿Dos? Una. Una. Lo hiciste excelente, Anita. Seis. ¿Seis? Dos. Recuerden que aquí todos ganan jugando, entonces voy a entregarles sus premios a los que lo hicieron excelente, pero no tuvieron tantas tarjetas. Tenemos este premio para ustedes, de parte de nuestros amigos de Novelmex, unas stickers padrísimas y una rica paleta. Y ahora vamos a hacer un desempate entre nuestros amigos que tienen seis y seis. Entonces pasen de este lado, mis amigos que ya tienen su premio. El primero que responda, dos de tres para esta gran final, ¿ok? Primera pregunta. ¿Menciona la identidad secreta de Superman? Clark Kent. Ok, Clark Kent. Recuerden que hasta que no les dé la palabra y les diga quién tocó primero, porque si no pueden darle la respuesta al oponente. Tenemos una tarjeta. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman los mejores amigos de Harry Potter? Daniel y Ron Weasley. Exactamente, muy bien contestado, excelente. Gracias a Ana que le sopló un poquito, pero ya había dicho la mitad. La última gana. ¿A qué escuela asiste Harry Potter? Llegó esta mano primero, yo la vi. Se llamaba Howard. Howard, exactamente. Súper bien, tenemos primero y segundo lugar. Como todos ganan jugando y lo hicieron excelente amigos, tenemos unos premios muy especiales para ustedes. Primero te entregamos este juego de lápiz, goma y stickers y unos ricos dulces. Y a nuestro ganador, una libreta. Juego amigos, ¿se la pasaron bien? Sí. ¿Corrieron mucho? Sí. Me acabé les quemando en la pierna, pero sí. Te lastimaste la pierna y valió la pena. Chicos, acérquense aquí conmigo. Muchísimas gracias por jugar con nosotros. Yo soy Pina, esto es Todos Ganas Jugando, de juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Pina, esto es Todos Ganas Jugando,